En Tabasco, de enero a la última semana de julio, se registró un descenso en el número de delitos de impacto social que se cometieron y fueron denunciados, esto en comparación con el mismo periodo de 2019. Según dio a conocer Observatorio Ciudadano de Tabasco en su análisis sobre las cifras recabadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron 14 los delitos que mostraron una disminución. Entre ellos están el homicidio doloso, el feminicidio, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículos, entre otros. Solo el delito de trata de personas pasó de una carpeta de investigación a dos en el periodo de enero a julio de 2020. La extorsión fue la que mostró una mayor disminución de un menos 66.10%, pues mientras que en el 2019 fueron registrados 177 casos, de enero a julio de este año han sido denunciados 60 casos. Otro de los delitos que mostró una importante disminución fue el feminicidio, ya que de enero a julio de 2019 se abrieron 19 carpetas de investigación de este delito, en tanto que este año se han iniciado nueve carpetas. En el caso de robo a negocios, el índice delictivo bajó un 51.40%, en caso de violación disminuyó en 47.31% en número de carpetas abiertas. Mientras en robo de vehículos, robo con violencia, robo a transeúntes, a vigiato, también fue sensible la disminución entre enero y julio de este año en relación al mismo periodo del año pasado. Con información de Flor García, Noticias TVT.